Luego que el Consejo Supremo Electoral estableciera como fecha límite el 12 de mayo para inscribir alianzas de partidos políticos, la coalición nacional llamó este viernes a la unidad opositora de inmediato y aunque había dicho que deponía todo tipo de condiciones que pudieran obstaculizar ese proceso con la alianza ciudadana, advirtió que solo se unirá con ese otro grupo si van en coalición nacional y no separados. La coalición propuso firmar públicamente entre el 7 y 9 de mayo un acuerdo que incluya rechazar la composición del Consejo Supremo Electoral y la Ley Electoral Antidemocrática impuesta por la dictadura, demandar la liberación inmediata de los presos políticos y exigir las garantías para el regreso voluntario de los exiliados con acompañamiento internacional. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios tildó al presidente de Nicaragua Daniel Ortega de dictador miedoso, que le tiene miedo al pueblo y a la democracia e instó a todas las organizaciones opositoras a dar el paso decisivo para lograr la unidad e inscribirse como un solo bloque para enfrentar al régimen unidos en las próximas elecciones del 7 de noviembre de 2021. Chamorro hizo un llamado a los otros aspirantes a la CIA presidencial a honrar su palabra tras firmar la declaración unida Nicaragua primero en el que se comprometieron a apoyar un esfuerzo de alianza electoral en torno a una casilla y candidatura única y declaró que aún están a tiempo de lograr ir unidos y enfrentar a la dictadura juntos. No más fraudes es el hashtag que promueve el caricaturista Pedro Molina junto con otros artistas gráficos, con el que llaman a la población nicaragüense a demandar unos procesos electorales transparentes. Esta idea nace luego que Ortega impusiera a sus magistrados y su ley electoral con la que arrinconan aún más a la oposición. Los caricaturistas afirman que esta es una invitación a que todos los nicas se pongan manos a la obra para hacer la presión suficiente que lleve a evitar otro fraude electoral y conseguir la unidad en el sector político, por lo cual pidieron subir a las redes sociales una foto, una etiqueta, un dibujo que represente el deseo de no más fraudes. La Junta Directiva del Partido Conservador, encabezada por su presidente Alfredo César, informó la decisión de quitar la afiliación de ese partido a la diputada Wendy María Guido. Además adelantó que se solicitará su destitución en la Asamblea Nacional. Según los argumentos de esa estructura política, el artículo 14 de los estatutos sanciona la indisciplina de la parlamentaria, quien propuso para magistrado del Consejo Supremo Electoral al sandinista Leóncio Night Julian, el que al final fue electo en el paquete de magistrados impuestos por Daniel Ortega. Con ello, el Partido Conservador intenta perfilarse como opositor, aunque se le señala de colaboracionista de la dictadura de Ortega. La Organización Panamericana de la Salud donó al gobierno de Nicaragua 560.000 jeringas y 500.600 cajas de seguridad que serán complementarias para las vacunas contra el COVID-19. Mark Cantrell, integrante de la OPS en Nicaragua, señaló que la donación llega para apoyar el plan de vacunación para seguir con la inmunización y poder detener el coronavirus. La OPS asegura que Nicaragua es uno de los países que podría ser más golpeado por falta de oferta de vacunas debido a la crisis en la India.